Tecasi lanzó su reciente tema musical con pruebas y videos inéditos en los que reveló todo lo que hizo Yailin cuando eran novios. El cantante estadounidense Tecasi 699ine vuelve a apoderarse de los titulares tras lanzar su más reciente entrega musical en la que reveló detalles inéditos sobre todo lo que vivió en su relación con la artista dominicana Yailin. La más viral, este tema musical habría sido lanzado como respuesta al sencillo que días atrás la cantante publicó en las plataformas digitales, al cual título Perdí mi tiempo. Tecasi le sacó los trapitos al sol a Yailin en su más reciente canción. Durante la tarde de este miércoles, 4 de septiembre, el cantante conocido como Tecasi 699ine sorprendió a sus cientos de seguidores al lanzar su más reciente sencillo titulado, Respuesta, para responder a la canción de Yailin lanzada una semana atrás. Con videos inéditos y pantallazos de conversaciones, Tecasi acompañó la letra de su canción en donde con fuertes frases reveló todo lo que había sucedido en su relación y cómo su espareja había resultado siendo una malagradecida. El artista reveló que él siempre estuvo en sus momentos más difíciles, entre esos el fallecimiento de su abuela, y destacó todos los regalos que le obsequió para hacerla sentir mejor, entre esos su lujosa camioneta, un apartamento y diversas joyas. Además, destacó que, pese a que ella lo llamaba Rata, su hija lo llamaba Papá, haciendo alusión a que él estuvo presente cuando Anuel A. no lo estuvo. Aunque Tecasi dejó claro dentro de su misma canción que no le estaba sacando nada en cara a la joven artistas, frases como, yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti, o, te confieso me dolió cuando te vi cantando en vivo las canciones de Anuel, el mismo que te embarazó y luego te dejó y se puso a dedicarle canciones a su ex, demostraron. El dolor que sentía tras su ruptura.